Primero, gracias por el espacio, Guillermo y a Papiro Media. Agradecemos que estén al pendiente de las actividades de la asociación. Y bueno, la asociación está... estamos trabajando, como lo comentamos, desde la toma de posesión en hacer alianzas. Y alianzas en la parte gráfica es muy importante. Yo comento muchas veces, no hay empaque sin impresión. O sea, que lleve una etiqueta, sé que hay impresos sobre el mismo, pero no hay empaque sin impresión. Y este evento, donde tenemos tecnologías, proveedores, tendencias de impresión, pues es importante para la asociación. Así es. ¿Cuándo tomaste posesión de la asociación? Hace unos meses, ¿no? Sí, fue en febrero, de hecho, a mediados de febrero tomamos posesión y hemos estado trabajando ahí en hacer algunos lanzamientos de comités, en hacer precisamente este tipo de alianzas, en participar en eventos, congresos y demás. ¿Cómo vislumbra la industria del empaque en México? Después de pandemia, me parece que ha crecido de manera exponencial, ¿no es así? Ha crecido de manera exponencial y va a seguir creciendo. De hecho, algo que ha crecido bastante, sin duda, es el tema de maquinaria de empaque. Tuvimos ya una recuperación importantísima después de pandemia hasta ahora. Estamos creciendo también en la fabricación de maquinaria en casa. Estamos creciendo en importaciones, sí, pero la fabricación de maquinaria en casa ha crecido alrededor de un 2%, que puede no sonar mucho, pero es muy importante por el valor. También ha crecido, sin duda, el tema de los materiales, sobre todo para e-commerce. El de empaque flexible sigue creciendo y va a seguir creciendo de manera interesante. En e-commerce, cartón, etiquetas y todo eso sigue creciendo de manera interesante también. Y el vidrio, el papel, todo eso sigue con la tendencia también de crecimiento. La industria en general está creciendo. Más o menos representa el 2.8% del, perdón, 1.8% del Producto Interno Bruto. Pero del Producto Interno Industrial representamos alrededor del, entre 7, 8%. Y estamos creciendo en temas de empaque en general, la industria de empaque en general. Se espera que crezca alrededor de un 5, 5.5%, pero el empaque impreso está creciendo alrededor de un 1% más arriba del empaque normal. Muy bien. Por último, cuéntanos, ¿en qué proyectos está trabajando la asociación? Sé que hay diplomados, hay concursos, hay premios, capacitaciones. Háblanos un poco, ¿no? Sí, de hecho voy a aprovechar para invitarles al concurso del Envase Estelar, que es nuestro evento insignia y es el evento referente del mundo del empaque en México, ¿no? Entonces, queremos invitarlos. Tenemos las instituciones abiertas de aquí al 28 de abril. Y esto, la ceremonia de premiación será en ExpoPAC. Estamos trabajando también en nuestro congreso de la asociación y en nuestro ciclo de conferencias. Todo esto se lleva a cabo en el marco del ExpoPAC. Tenemos además el diplomado de empaque, tenemos cursos especializados que pueden ser in-house o pueden ser en línea o en las instalaciones de AME. Entonces, tenemos una gran variedad, un catálogo muy amplio en cuestiones de capacitación. Pero estamos haciendo también cosas adicionales que antes no hacíamos, que son, por ejemplo, mesas de negocios, donde sentamos al proveedor con el fabricante del insumo y que puedan hacer negocios. Como socios también de la asociación tienen el beneficio de tener nuestro anuario anual, por ejemplo, no, no, nuestro anuario de empaque, perdón, que, por ejemplo, tiene datos de la industria estadística, de la industria por segmento, por región, etc. Así que estamos muy dinámicos trabajando. Así es. Perfecto, Gabriel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a Papiro Media. Saludos.